Tres jubilados fueron víctimas de un violento asalto en una casa del departamento mendocino de Luján de Cuyo, cuando un grupo de delincuentes ingresó a la propiedad y, tras golpear a los ancianos, escapó con mil pesos. El robo ocurrió este lunes cerca de las nueve, en el cruce de Juan XXIII y Libertad, en el Gran Mendoza, cuando una mujer de 67 años abrió la puerta de la casa para dejar salir a su perro. Mira, también buscan a los ladrones que mataron a un chico porque les pegó con un casco para que no le robaran minutos después, la mujer escuchó que golpeaban a la puerta y abrió confiada, pensando que se trataba de alguien conocido. Pero en realidad eran tres delincuentes, armados que la empujaron y tiraron al piso. Los gritos de la mujer alertaron a un anciano de 92 años que cuando se acercó a ver qué ocurría también fue atacado y golpeado por los ladrones. Luego, llevaron a sus dos víctimas a una de las habitaciones de la casa, donde estaba un tercer jubilado, de 71 años. Mira, también el pichero al que le robaron 16 veces y quisieron secuestrar con los tres jubilados golpeados y amenazados. Los delincuentes recorrieron la propiedad en busca de objetos de valor, solo encontraron una billetera con mil pesos. Luego, escaparon del lugar, las tres víctimas recibieron atención médica mientras los investigadores intentan dar con los sospechosos. Mira también entró a robar a una casa y había tres policías, lo mataron de seis balazos. Mendoza, corresponsalía. Mendoza, corresponsalía. Mendoza, corresponsalía. Mendoza, corresponsalía. Gracias por ver el video.